Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally pone en primer plano al día de la madre, con opciones para agasajar al ser más importante de la casa. Indudablemente la planta alta es el lugar de recorrido obligado, con alternativas para todos los gustos y bolsillos. El bazar es una buena alternativa porque el tercer domingo de octubre las reuniones familiares serán el denominador común y una mesa muy bien presentada siempre viene bien. La blanquería con las tendencias de la nueva temporada también vale la pena porque los juegos de sábanas y acolchados están buenísimos y por supuesto una recorrida por el sector de regalería suena muy tentador. Allí podrá encontrar objetos de decoración para engalanar los distintos ambientes del hogar. Como siempre le decimos lo ideal es una visita con tiempo y el regalo para mamá es el motivo para visitar Hiper Wally que durante el mes de octubre beneficia a los usuarios de las tarjetas del banco de corrientes con 12 pagos sin interés y 10% de descuento que se refleja en el resumen. Hasta la próxima semana.